¡Vamos! ¡Vamos! Como siempre, recuerden que lo que duele se endurece. A mi me duele la... y no se endurece. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No, no! Tiraron aceite. Buenas, buenas. Es tradición. Vamos que pueden. Los últimos serán los primeros en arrancar antes de salir. No vale subir caminando. Arriba de la bici, dale. A mi también. Buenas, buenas. Buenas, buenas. Buenas, buenas, buenas. Bienvenida. ¿Cómo? ¿Por qué grabaste eso? Esa no se grabó. No, no, eso se escuchó nomás. O Amerián es para el zweiten Duo. No, no tengo네 T cepa, zorosa. ¿Dónde están? ¿ Zimmer está muerto? Pajas, duro. Gracias.